Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. Rusia ha reducido su producción de crudo menos de lo prometido el mes pasado, superando el objetivo acordado en marzo con la OPE. La producción diaria de crudo fue de 1.285 millones de toneladas el mes pasado. El promedio industrial Dow Jones ha cerrado al alza ampliando su racha de ganancias a 6 consecutivas, ya que los inversores siguieron apostando por una política monetaria favorable en Estados Unidos. Los otros índices de referencia de Wall Street se han enfriado un poco porque el impulso se estancó y los rendimientos del tesoro estadounidense subieron al día de una subasta de bonos de 10 años. Mastercard se ha unido a las principales entidades bancarias de Estados Unidos, como Citigroup, Visa y JP Morgan, para probar la tecnología de liquidación bancaria mediante tokenización. El par euro dólar cotizó lateralmente en la última sesión. El indicador Williams está dando una señal de vender. En la última sesión las acciones de Tesla subieron 1,8%. La señal del oscilador definitivo está en línea con el análisis técnico general. El par libra dólar cotizó lateralmente en la última sesión. El CCI indica una oportunidad de vender. El par dólar australiano dólar ha bajado en la última sesión, cayendo 0,1%. Las estocásticas están dando una señal de vender. El índice de precios al consumidor de Irlanda se publicará a las 10 GMT. Las solicitudes continuas de desempleo de los Estados Unidos a las 12.30 GMT. El IAPC de Irlanda a las 10 GMT. Las ganancias laborales en efectivo de Japón se publicarán a las 23.30 GMT. Las reclamaciones iniciales de desempleo de los Estados Unidos a las 12.30 GMT. Las vendas minoristas de Australia a la 1.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado de nuestro panorama del mercado del jueves. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los Estados Unidos a las 12.30 GMT.